Ontificio Universidad Javeriana Cali Hola, mi nombre es Valeria, soy estudiante de la carrera de Economía en la Universidad Javeriana de Cali. Les cuento un poquito de mí, soy deportista de alto rendimiento, soy patinadora, soy campeona del mundo. ¿Por qué decidí estudiar en la universidad? La escogí por varios factores. Primero, el campus es muy agradable, no es como un sitio en el que tú te aburras haciendo lo que vas a hacer por más de cuatro años. Contamos con una acreditación, en el caso de la carrera de Economía, por seis años y con profesores que en su mayoría tienen maestrías y doctorados. Vamos a estudiar solamente ocho semestres, es una carrera que va a durar ocho semestres, y dentro de esos ocho semestres podemos hacer materias de la maestría, ya sea maestría en Economía o maestría en Finanzas. Y además de esto, podemos hacer semestres de internacionalización, o sea que podemos hacer semestres en otro país, en el país que nosotros escojamos, en la universidad que escojamos, que la Universidad Javeriana tenga convenio con ella. Me gusta que los profesores y las personas que están aquí en la universidad son muy agradables con nosotros, más que todo con los nuevos que a lo mejor no conocemos la universidad de la mejor manera. Algo muy importante para mí fue que la universidad me apoyó mucho para hacer de la mano dos cosas, que es el deporte y el estudio, para organizar mis tiempos, para organizar mis horarios y todo el apoyo que me brindan para hacer mis viajes y realizar mis competencias de igual manera como lo venía haciendo antes de entrar a la universidad.